Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Su sangre me sacia y sana mi alma. Está vivo, está presente. Mi Dios es real. Y yo le adoro reverente. A ver, canta conmigo esto. Dile, está vivo, está presente. Mi Dios es real. Está vivo, está presente. Mi Dios es real. Y yo le adoro reverente. Amigos, buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este su espacio del rezo de la coronilla de la divina misericordia. Los saludamos desde la arquidiócesis de Manizales. Yo quiero invitarlos para que con toda disposición, con todo su amor, con todo su corazón, vamos a encorar esta coronilla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Recién cantábamos esta bonita canción que hace alusión al Evangelio del día de hoy. Porque tanto amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y continúa diciendo, porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para que todo aquel que crea en Él se salve. Dios no quiere que el mundo se condene, sino que se salve. Así que yo te quiero invitar en este momento, para que ofrezcamos esta primera casita, esta primera decena de oración. Por todas las personas que aún no han tenido un encuentro personal con Jesús y que no se han interesado por los espacios, por tener un momento de conocimiento de Dios. Pidamos por la conversión de todas esas personas que se encuentran alejadas de Dios y que no tienen arrepentimiento de sus pecados y de sus culpas. Todos tenemos algún conocido, alguna persona que no cree en Dios, que no le gusta para nada los temas religiosos. Así que qué tal si pensamos en esa persona en específico que necesita ser salvada, ser rescatada por Jesús, que inicie un camino de conversión. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta segunda decena, yo quiero invitarte para que le presentemos al Señor nuestra vida. La primera, rezamos por las personas que se encuentran lejos de Dios, que nunca les han hablado de Él, que necesitan iniciar su proceso de conversión. En esta, quiero que oremos juntos por la conversión de nuestra alma. Porque está bien, tú y yo creemos en Jesús, pero también para alcanzar la salvación, para poder ver a Jesús, dice la palabra de Dios, que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Así que, pidamos juntos por la conversión de nuestra alma, para que el Señor adorne con santidad nuestra vida y podamos alcanzar la salvación. Señor Jesús, en esta tarde, quiero abrirte mi corazón al perdón, a la salvación. Yo acepto la salvación que tú ganaste para mí en la cruz. Y lo que quiero, Señor Jesús, es que me lleves por este camino de conversión, que me des convicción de lo que es pecado, Espíritu de Dios. Que de alguna forma, tenga gusto por las cosas tuyas, que de alguna forma, pierda el gusto por el pecado y me enamore más de ti. Señor Jesús, aleja el pecado de mi vida, dame dominio propio, dame todo lo que necesite para acercarme más a ti y alejarme del pecado. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta tercera decena quiero invitarte para que oremos juntos por esas personas que han sido luz para nuestra vida, para nuestra vida. Siempre hay personas que iluminan nuestro camino, no sé el sacerdote que te confiesa, el sacerdote que te bautizó o incluso personas que ni siquiera hacen parte del camino de fe, pero que de alguna forma con sus acciones, aún incluso con sus palabras sin saberlo comunican a Dios. Digamos juntos Señor yo te quiero agradecer por todas esas personas que han sido luz para mi vida, por todas esas personas que han sido luz para mi camino, por todas esas personas que aún sin saberlo te comunican con sus acciones con sus palabras, Señor gracias por esas personas que tú has mandado para que iluminen mi vida con su amor, para que iluminen mi vida con sus palabras, para que iluminen mi vida con sus acciones, gracias Señor por traer luz a mi vida, gracias Señor, gracias. Pensemos mientras seguimos con este rezo en esas personas que iluminan nuestra vida. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta cuarta decena yo te quiero invitar para que le presentemos al Señor, que se yo, esas áreas de nuestra vida a las que nos falta iluminación, las que nos falta luz. Él es la luz que todo lo ilumina, sabes, y a veces nos cuesta trabajo presentarle ciertas áreas de nuestra vida, porque nos da vergüenza, porque sabemos que nos falta mucho, porque somos pecadores. Inclusive a veces, inclusive a veces puede ser porque el pecado está muy arraigado en nuestra vida. Pero sabes, la única forma de que la sombra se desaparezca por completo es que la luz cada vez ilumine más y más fuerte. Digámosle juntos Señor Jesús, yo quiero que tú ilumines mi vida, toda como está, sabes que no soy perfecto, pero Señor Jesús quiero que ilumines cada lugar, cada recóndito lugar, cada lugar escondido, cada lugar en mi vida en las cuales haya muchas sombras. Ven a iluminar mi vida Señor Jesús, tú que eres esa luz poderosa, tú que eres esa luz que todo lo ilumina, tú que eres esa luz que acaba las sombras, tú que eres esa luz que disipa la oscuridad, tú que eres esa luz que todo lo ilumina. Señor Jesús, ilumina mi vida, ilumina mi vida, ilumina mi familia, ilumina mi trabajo, ilumina mis amistades, ilumina Señor Jesús cada espacio de mi vida. A tal punto Señor Jesús, que me una tanto a ti, que yo mismo me convierta en luz. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Qué rico que es recibir, regalos, detalles, qué rico también que es recibir de Dios, bendiciones, unción del Espíritu Santo, qué rico es ser bendecido por Dios, recibir de Dios bendiciones, recibir de Dios gracias. Pero cuando nosotros recibimos de Dios también como que inmediatamente nos cae una obligación, una responsabilidad que es dar, dar de lo que Dios nos ha dado, entregar de lo que Dios nos ha entregado. Y por ahí dicen y es una frase muy famosa, es mejor dar que recibir, hay más alegría en dar que recibir, ahora asúmele a eso, dar lo que Dios te ha dado, qué alegría hay en ir y dar esa buena noticia que es el Evangelio. Qué alegría hay en dar palabra de Dios, qué alegría hay en dar palabra de vida, que es la misma palabra de Jesús. Si de pronto sientes que a pesar de que Dios te ha dado, te falta que sé yo, como ese carisma, como ese toque, vamos a pedirle al Señor para que nos envíe en esta tarde a entregar su palabra, a consolar, a consolar al que necesita ser consolado, a dar consejo al que necesita escucharlo, a acompañar al solitario, a visitar al preso, a vestir al desnudo, al orar por el que necesita oración. Dígamosle juntos, Señor Jesús, Tú eres la luz del mundo, pero también quieres que yo sea luz, que ilumine a las personas que tengo cerca, porque no se enciende una lámpara para guardarla en un baúl, sino que se pone en lo alto de la casa para que ilumine. Señor, yo quiero ser luz, como Tú eres luz para mi vida. Señor, yo quiero también que Tu palabra sea lámpara para mis pies, para mi camino y así poder iluminar. Amado Jesús, envíame a donde me quieras enviar, mándame a donde me quieras mandar, pero llévame a ser luz con Tu palabra. Dile, dame de todo aquello que necesito, Señor, para hacer luz, para anunciar Tu palabra, para anunciar Tu Evangelio, para evangelizar a mi metro cuadrado. Señor Jesús, enséñame a predicar y si es necesario usar mis palabras para iluminar, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, oh sangre y agua que brotaste del costado de Jesús, sea para nosotros fuente de salvación. Amigos, gracias por conectarse a este espacio, gracias por estar acá orando con nosotros, ¿sabe? La oración de todos juntos como un pueblo tiene mucho poder. A veces su oración ayuda demasiado a la persona que está acá delante de ustedes orando, eso nunca lo dude. Gracias por sus oraciones y gracias por compartir sus preocupaciones, sus necesidades de oración, sus intenciones de oración. Dios, créame que Dios siempre lo escucha a usted y créame que Dios ve todas esas cosas que usted hace. Con esa fe, con ese amor, los sacrificios a los que usted se somete por las personas que usted ama y Dios no está lejos de usted. Así que terminando esta tarde de domingo, váyase muy contento para su casa. Si no es de la Eucaristía, vaya a la Eucaristía, pero con esa convicción de que Dios lo ama y de que Jesús vino a morir al mundo, no para condenarnos, sino para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Gracias Señor por tu salvación y gracias a ti por estar ahí conectado. Los invitamos a que sigan conectados de toda la programación del canal de la Arquidiócesis de Manizales, por todos los medios de comunicación, por Facebook, por YouTube, bueno, y todo a donde llegue pues este rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. Nos despedimos rezándole a la Virgen y con un canto bonito. Dulce Madre no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas y nos proteges tanto como una verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Los queremos mucho, nos volvemos a ver. En medio de la confusión, apareces como el sol, brillando en mi ventana. Tu amor fue el que iluminó lo oscuro de mi corazón, y ya no quedan sombras. En medio de la confusión, apareces como el sol, brillando en mi ventana. Tu amor fue el que iluminó lo oscuro de mi corazón, y ya no quedan sombras. Hoy que te tengo, yo me niego a perderte, eres mi tesoro escondido, que por tanto busqué. Mi corazón arde, cuando tú estás conmigo. Mi corazón arde, cuando tú estás conmigo, yo no quiero apartarme, moriría sin ti. Hoy que te tengo, yo me niego a perderte, hoy que te tengo, yo me niego a perderte. Mi tesoro escondido, que por tanto busqué. Mi corazón arde, cuando tú estás conmigo, yo no quiero apartarme, moriría sin ti. Me diste tu paz, y me diste tu amor. Mi corazón arde, cuando tú estás conmigo, yo no quiero apartarme, moriría sin ti. Mi corazón arde, cuando tú estás conmigo, yo no quiero apartarme, moriría sin ti. Tu eres la luz, que me iluminó. Me diste tu amor, me diste tu amor. Me diste tu paz, y me diste tu amor. Tú eres la luz, que me iluminó. No, no, no. Y hoy que te tengo, yo me niego a perderte. Mi tesoro escondido, que por tanto busqué. Mi corazón arde, cuando tú estás conmigo, yo no quiero apartarme, moriría sin ti.